¡El Sultán Suleyman el Magnífico! Mi león, sé que regresarás victorioso. Que Allah te ayude a derrotar a tus enemigos. Amén. Amén. Su Majestad. Escríbeme seguido. Quiero saber todo lo que suceda. Querida Madre, cuida bien el harén. Especialmente a la Sultana Hurrem. Ya sabes, el incidente que tuvo que superar fue demasiado y espero que no se repita. No te preocupes, hijo. Recen por nosotros. Madre Sultana. ¿Sultanas? ¿Repartieron carne a la gente del pueblo? Repartimos a los más necesitados, Madre Sultana. Todos están muy agradecidos a usted y a la Sultana Maidebran. El pueblo pide que Allah las bendiga a las dos. Que Allah esté complacido con nuestro Sultán. Gracias a él hemos construido todas las fuentes. Ojalá que regresen muy pronto de la expedición. Allah mediante. Amén. Amén. Hace mucho que no hay ningún ruido. El harén se detuvo. Cuando Su Majestad se fue, dejó a cargo a la Sultana Hurrem. La madre Sultana tiene las manos atadas. Están atadas. No me gusta esta tranquilidad. Se acerca una gran tormenta. Yo lo había dicho. Gulag. Sultana. La Sultana con el corazón más grande. ¿Qué pasa aquí? La Sultana Maidebran ha regalado carne sacrificada. Lo estuvo haciendo en Aksaray y Balat. Por la tarde distribuirá dulces. Todos hablan de eso. Están rezando por ella, ¿verdad? Así es. Yo también quiero hacer caridad. Más de lo que ella hizo. ¿Qué puedo hacer? Lo recomendado son las Tierras Santas. Si usted hace caridad a la Meca o a la Cava, todos hablarán de usted, Sultana. ¿A la Cava? Atise, come algo. Estás muy delgada. Yo estoy bien, madre. No estoy tranquila cuando estás sola. Madre Sultana, con su permiso. Está bien, yo me encargo. Vete. Madre Sultana, si tú lo permites, quiero nuevamente a mi lado, Firial. Está bien. Ya ha mejorado. Trabaja como antes. Puede permanecer contigo hasta que regrese, Ibrahim. Sí. Para que Gulfen se relaje un poco. No hace falta. Daye, ¿oíste? Escuche, madre Sultana. Sultana Maidebran, que sus fuentes nunca fallen y se queden sin agua. Madre Sultana, si usted lo permite, también quiero hacer caridad. Para que nuestro Señor regrese sano y salvo, quiero hacer caridad. ¿Qué es lo que quieres hacer, dime? Mi deseo es que construyan carabazares, baños y fuentes en las Tierras Santas, en la Meca y Capa. Siempre que usted lo permita. En las Tierras Santas. Creo que no será problema. Pero debemos consultarlo con el imán del islam. ¿Sí? ¿Por qué? Es el procedimiento. Si lo ve apropiado, yo lo permitiré. ¿Qué debo hacer? Dile a Zumbulag que le escriba una carta con tu nombre al maestro. Madre, ¿su relación ha mejorado? ¿De qué hablas? Cuando mi hijo se fue, me dejó las manos atadas. Mira lo que pretende hacer. ¿Quién es ella para hacer caridad en la cava? En ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede permitir? Le pido su respuesta. Hurrem Haseki. ¿Lo escribiste? Estoy escribiendo, mi sultana. Mañana lo enviaré temprano, por Allah. ¿Cuándo llegará la respuesta? No tardará mucho. Por la tarde recibiremos la respuesta. Bien. Madre sultana, el gran imam dice que no es apropiado que una esclava del Harén haga caridad en tierras santas. Llévaselo a Hurrem ahora y léeselo para que escuche por qué no es apropiado y que entienda quién es. De inmediato, sultana. ¿Sultana? Señorita Daye, ¿qué desea la madre sultana? Llegó la respuesta del imam Ibn Kemal acerca de sus intenciones de hacer caridad en las tierras santas. ¿En serio? ¿Qué dice? Léelo. El imam dice que no es apropiado que lo haga una esclava por ser una criada. ¿Qué significa? Que siendo esclava no puede hacer caridad en la Meca y Cava. No lo aceptan. La madre sultana sabía que esa sería la respuesta, ¿verdad? Hizo que escribiese la carta. Daye. Tú debes saberlo. ¿No hay ninguna alternativa? Solo podrá serlo si la dejan en libertad. ¿Libertad? Si la dejan en libertad, ya no será esclava. Entonces podrá ser caridad. ¿Quién puede hacerme libre? ¿La madre sultana? Solo nuestro señor puede tomar esa decisión. Él le puede dar la libertad. Vamos, Mustafa, prepárate. Debes ir a estudiar. No debería ir a estudiar. Yo debería estar con Ibrahim y mi padre en la guerra. No te preocupes. Llegará el día en que todo el imperio estará bajo tu espada. Tú gobernarás al mundo. Sultana, ¿se acuerda del cuaderno que encontré? ¿Por qué? Lo vi en la habitación de Firial. Lo tomé sin que me viese. No me sorprende. Yo sabía que lo había tomado. ¿Qué tiene escrito? Madre sultana. ¿Qué tienes en tus manos? Es un cuaderno que está escrito en ruso. Seguro es de Hurrem. Creo que adentro tiene secretos de su pasado. ¿Qué secretos son? No lo sé, madre. Pero usted sabe hablar ruso. ¿Quiere leerlo? La sultana me quita todo de las manos. Mi Lufer, mi querido caballo. Y ahora no me permite hacer caridad. Pero tu madre pronto cambiará este orden. Sultana. Zumbul. ¿Por qué has venido? La madre sultana me pidió que la llamara, mi señora. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Dijo algo? Ay, no. Se reirá de mí. Sé que volverá a hacerlo. Esma. Quédate con Mariam. ¿Por qué? ¿Dónde está el cuaderno? Madre Sultana, ¿usted me necesita? Acércate. Hablaremos acerca de la caridad, ¿no es así? ¿Por qué me hizo escribir una carta si usted ya sabía la respuesta? ¿Para burlarse? ¿Para recordarme que soy una esclava? Ocurrió algo importante. ¿Es tuyo? Madre. Madre Sultana, permítame explicar. Silencio. No puedes explicar este escándalo. Estás condenada, Hurrem. Ahora, tu vida entera está en mis manos. No es lo que piensa. Yo estaba... Dije que te calles. Silencio. Podía esperar cualquier cosa de ti, pero esto no pasó por mi cabeza. Traicionaste a mi hijo. Lo engañaste. Nunca. Ahora escúchame bien, Hurrem. Si este cuaderno llegara a manos de mi hijo, sería una desgracia. Para ti y para mis nietos. Solo por ellos te daré una oportunidad. Tomarás una decisión, Hurrem. Si quieres salvar la vida de tus hijos, te irás de aquí de inmediato. No te veremos más. Nadie sabrá adónde has ido. ¿Cómo? ¿A dónde me iré? Muy lejos. Muy, muy lejos. Pero... Hurrem, o te vas. O van a ejecutarte a ti y también a tus hijos. Es tu decisión. Habla. Espero tu respuesta. Madre Sultana. Nada de eso es cierto. Es solo una acusación. Soy inocente. Leí cada línea, Hurrem. Claramente habla de ustedes y de su amor. Traicionaste al sultán. No, nunca. Se lo juro por mis hijos que nunca, nunca traicioné a su majestad. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y esto qué es? Leo y yo... crecimos juntos. Lo conozco desde niña. Los dos éramos del mismo pueblo. Pero los tártaros, ellos... mataron a mi familia. Él creyó... que estaba muerta. Pero después... el destino nos unió de nuevo en el palacio. Al verlo me preocupé mucho. Quise que se fuera. Incluso le di oro. Le dije que se marchase. Él debía irse. Pero no quiso escucharme. Solo existe un amor. Y su único dueño, desde el momento en que lo vi... es... y será el sultán Suleiman. Tu amor es una mentira. No, no. Si usted no me cree... pregúnteselo a Firial. Ella es testigo de todo. Rosario Verde. Déjalo. Y vete ahora. Pulsa. Nadie va a creerle. Porque todo lo que pasó... está escrito aquí, en este cuaderno. No solo la señorita Firial. Ibrahim Pasha también fue testigo. ¿Ibrahim? Así es. Él sabe que soy inocente. Pero... utiliza todo esto en mi contra. Sabe toda la verdad. Pero él me amenazó. No me deja en paz ni un segundo. Me chantajeó. ¿Quieres saber más, Sultana? Leo murió al ser envenenado. Fue él quien me obligó a hacerlo. Él me convirtió en la asesina... de alguien inocente. Suficiente. Cállate. Sultana, se hubiese engañado a su majestad. ¿No cree que Ibrahim Pasha hubiera decidido contárselo? Ya, vete. Pero guardó silencio. Porque él sabe que soy inocente. Dije que te vayas. No quiero verte. Madre. 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 No. Llamen a la doctora. ¡Rápido! ¡Rápido! Por Alá, ¿qué pasó? Señorita Daye, la madre Sultana se desmayó. Tú lo tomaste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tomé? ¿De qué hablas? Lo sabes muy bien. Dame ese cuaderno. No sé de qué cuaderno hablas. Sal de aquí ahora mismo. Ya deja de mentirme. ¡Juro que voy a matarte! ¿Qué sucede aquí? Firial pregunta por el cuaderno que le robaron Sultana. ¿De eso se trata? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Tú lo tomaste? ¿Qué intentas hacer ahora, Firial? Sultana, lo encontré después. Así es. El cuaderno que no... que no logras hallar no está aquí. Lo tiene la madre Sultana. Escuchen, la madre Sultana está enferma. ¿Qué pasó? No lo sé todavía. Que Alá ayude a la Sultana. Rápido, rápido. Se desmayó hace un momento. Muévanse. La llevaré a la cama. Por Alá, por Alá. Ahora sí. Revísenla. ¿Qué decías de cuaderno? Dime qué leíste. Habla de una vez, Firial. No lo sé, Sultana. No lo leí. Aún intentas salvar a tu Sultana. Pero ya se acabó. Nadie podrá salvarla ahora. ¿Qué pasó? ¿Y esas voces? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás corriendo? La madre Sultana está enferma. ¿Qué haces, Daye? Deja eso. Cuando la madre Sultana mejore, puedes pedírselo a ella. Dije que lo sueltes. Es mío. ¿Qué es eso, señorita Daye? Cállate. No te incumbe. Vete ahora. Fuera de aquí. ¿Dónde están la señorita Firial y Gulag? Nunca están cuando se los necesita. Sultana, no entre ahora. La doctora está adentro. ¿Qué sucedió? No lo sé. Estaba con la madre Sultana, pero... ¿Qué le hiciste a la madre Sultana? ¿Qué fue lo que le dijiste? No hice nada. Solo se desmayó. No importa qué suceda en esta arena. Todos me echan la culpa. Estás mintiéndome. ¿Crees que no lo sé? Pasó por lo que dice ese cuaderno. ¿Qué dices? No comprendo. Hablo del cuaderno que Firial ocultó. 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 CC por Antarctica Films Argentina